Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Como os voy a comentar, ya ha salido el tráiler de Gogeta, Super Saiyan 4, y lo vamos a ver aquí en el canal. Ayer se celebró el evento del Online Games Battle Hour, se han hablado de los 3 DLCs, han hablado de los movimientos de Gogeta, han hablado de Gogeta. Pues bueno, en el canal, que está muy bien, hemos tenido el Kakarot, ya sabemos el DLC 3 del Kakarot, ya sabemos el DLC 12 del Xenoverse, incluso sabemos que va a haber un DLC 13. Y ahora vamos a hablar de Gogeta, Super Saiyan 4, porque creo que merece muchísimo la pena. Vamos a ver el tráiler todos juntos, porque me encanta Dragon Ball, y me encantan estas escenas. Esto es lo que se presentó ayer en el evento. Tenemos ahí, Sion, al Gogeta más Gogetoso de todos. Realmente increíble este personaje, ahí lo tenéis, Gogeta. Ahí está, joins the fight. Los golpes que tiene este personaje es realmente increíble, cómo luce el Dragon Ball FighterZ, realmente es increíble, es brutal este juego. A mí me cautiva, no juego porque soy un manco, pero me cautiva cómo se ve este Dragon Ball FighterZ, y cómo se ve este Gogeta. Me parece realmente increíble, y me parece que lo que están haciendo hoy en día con los videojuegos de Dragon Ball es una auténtica obra de arte. Ojalá ver una remasterización de los videojuegos de Dragon Ball, o ver algo diferente, ojalá. No sé si vamos a verlo algún día, pero estoy muy orgulloso de vivir esta aventura de Dragon Ball. Y lo que estamos viendo ahora de Gogeta realmente es increíble, es brutal. Y yo creo que merece muchísimo la pena que veáis estas cositas, porque os van a encantar. Mirad cómo pelean, mirad cómo son estos Gogetas, son brutales. Y obviamente sí que jugaremos al FighterZ para probar este personaje. ¿Cuándo saldrá este personaje? Pues el día 12 de marzo sale. Está aquí al lado, y lo jugaremos en directo, haremos showcase, haremos un montón de cosas increíbles con este personaje. Intentaremos ganar algunos combates. Miradlo ahí. Es que tiene un cariño esto. Realmente increíble, miradlo. Con la canción de Dragon Ball GT, realmente es increíble. Disponible el 14 de marzo. Gogeta, no se ha presentado ningún Season Pass 4 ni nada acerca de esto. Pero bueno, hoy vais a tener muchos vídeos. Espero que le deis al botón de like, activéis la campanita. Y si queréis verme jugar en Twitch, ayer lo rompimos en el evento con 200 espectadores. Nos mantuvimos por encima de los 100. Tenéis mi Twitch en la descripción. Twitch.tv barra de Becetamar, que en la descripción de este vídeo está. Podéis seguirme. Esta tarde estaremos jugando al Harry Potter y a otros muchos juegos que jugamos ahí. Y os suscribisteis muchísimo. Ya sabéis que podéis apoyar con un Twitch Prime y apoyar muchísimo porque realmente hacéis el canal más grande. Gracias por estar aquí, por escucharme. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!